¿Un asado en Boca te gustaría? ¿Qué hace especial? No creo que una asamblea votase, pero muchísimos los clubes hay que darle la libertad de que elijan. De que elijan. Si quieren que su club pase a ser la red del Manchester City. ¿Qué es el cambio que sería si mañana llegan los inversores del Manchester City y arreglan a nuevo el estadio independiente, pagan todas las deudas y contratan un plantel espectacular? Yo quiero pensar qué va a hacer el presidente Racing. Se le van a venir al humo. Porque los hinchas del fútbol quieren ganar, quieren tener un buen equipo. Y este sistema, es un sistema fracasado en el mundo entero. Brasil está avanzando hacia ahí. Nos está pasando el trapo en la Libertadores. Colombia avanza hacia ahí. Chile avanzó hacia ahí. Uruguay hace rato. Entonces digo, siempre los argentinos vamos a decir nosotros somos los más vivos de todos y hacemos lo contrario a lo que hacen todos los demás. ¿Miraría con buenos ojos si la AFA no cumple en ese año poder intervenir la Asociación del Fútbol Argentino si no cumple? A ver, yo puedo decir algo. Sí. ¿Me puede explicar por qué hay gente que cree que la libertad es mala? No, porque si el club es tan fácil de los socios, van, votan y siguen siendo de los socios. Se acabó la discusión. Y por eso, ahora digamos, ¿cuál es el problema de ampliar el menú de opciones? Está bien, pero si no se lo quieren ampliar, ¿qué va a hacer? No, es como que usted, digamos, va al avión, le dicen pasta o pollo y en otro avión tiene pasta, pollo, carne, lácteos, verduras, y usted dice, no, 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 yo quiero que vayan a decir otra pasta o pollo. Y bueno, ¿qué hay pasta o pollo? Le dije pasta, pollo, no sé, elegir lo que quieras, pero es que los otros, si quieren carne, lácteo, no sé, lo que fuera, digo, que elijan otra cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Se puede ser tan obtuso en la vida? Bueno, ¿intervención? ¿No? ¿Sí? ¿Ni? Yo voy a avanzar en la agenda de la libertad. Perfecto. Digo, la AFA no está por encima de la Constitución Nacional. No, no, no. La AFA no está por encima del Gobierno Nacional. Digo, a mí que alguien me explique por qué la libertad es mala. Me encanta, me encanta como, porque con esto que pasó, vinieron los K, por decirlo así, todos los K, periodista K, a bardearme, cuando son los que menos pueden hablar, cómplices todos de la corrupción y choreos que llevan años destruyendo el país y lo que menos tienen que hacer es hablar. Increíble, increíble. Pero bueno, así está Argentina. Usted acaba de decir, de hablar del fútbol. Hoy escuché a alguien que decía, este cambio se lo lleva Tapia de la AFA. ¿Usted cree que es así? Digamos, la AFA ha hecho cosas en términos de populistas aberrantes. O sea, suspender descensos todo el tiempo, cada vez sumar más equipos de la Primera División, es de vuelta. No existe la competencia, la meritocracia, el fair play, las reglas de juego que se mantienen. O sea, el fútbol expresa mucho lo que pasa en una sociedad. Y lo que ha hecho Tapia en eso es imperdonable, porque, de vuelta, yo siempre digo, ¿no? Paraguay tiene un Banco Central independiente hace más de 20 años, no tiene inflación, crece todos los años, y nosotros nos creemos vivos porque emitimos, el Banco Central es una catástrofe, se hace lo que se quiere, como hizo PSE con más ahora. Lo mismo con el fútbol. Todas las ligas del mundo desarrollado van a 20 equipos o 18 equipos. Los argentinos somos los más vivos y decidimos que vamos a 30 equipos. Y destruimos a todos los equipos porque no tiene escala económica el fútbol argentino para sostener los 30 equipos. Entonces, el fútbol expresa siempre un modelo, un modelo de lo que pasa en la sociedad. Y la sociedad argentina, por suerte, ahora cambió y va a ir a una organización del fútbol también más moderna, también más moderna, en la cual se permita, por ejemplo, en libertad, en libertad, que si hay socios que en su club deciden, que como ven por televisión, que todos los clubes de fútbol del mundo andan bárbaros y son sociedades anónimas, ellos dicen, yo quiero que mi club voto para que traigamos a alguien que invierta y que haga las cosas profesionalmente porque quiero ganar. Todos los hinchas queremos ganar. Y es más fácil ganar si hay un equipo de gente profesional que se dedica a eso. Y si les quiero querer decir que lo decida. estos señores dicen, no, nadie. Porque es como, de vuelta, defender la corporación. Básicamente, lo que estamos haciendo es prepararnos para que el club en algún momento, digo, pueda generar a tener otro tipo de apertura. Yo creo que los clubes tienen que tener la potestad de poder elegir, que nadie elija por nadie, sino que el club en definitiva son los que tienen el termómetro, saben qué es lo que pasa a la economía. y yo tengo que leí hace poco una frase que dice que lo que nos trajo hasta acá nos va a llevar hasta allá. y nosotros tenemos ciento, vamos a cumplir el año que viene ciento veinte años, ciento veinte años de un club que siempre fue igual, más allá de la época. Se habilitaron en la sociedad la sociedad anónima deportiva, así que se vienen cosas picantes, como ustedes saben, hay muchos que me matan, pero bueno, no me da igual, pero yo puedo opinar como todos los demás, parece que acá el que opina no sé cómo opina, yo opino, punto, el que le guste bien, el que le guste, buena suerte, yo opino que por ahí eso va a beneficiar, pero siempre y cuando, ¿sabes qué? igual está está mal explicado acá, porque porque al final y al cuenta los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios, si los socios dicen que no, es no, se acabó el problema, si dicen que sí, privado, ha tomado cuatro minutos, se acabó, qué tanto, bla, 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 que yo no, que el club es mío, bueno, listo, pero dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida o que hay miedo, ¿a qué tienen miedo? ¿tan cagado? ¿qué está pasando? ¿tan cagado? ¿por qué hay beneficios propios? ¿o qué? ¿qué está pasando? ¿cuidado? ¿cuidado? de escribirte con otra palabra, sos un boludo, cunagüero, sos un chico que parece aún más chico, que parece de 5, de 6 años, sos un nenito, hablas de una manera que muy pocos te pueden llegar a entender, le estás hablando a muchísima gente, le estás hablando a gente que por ahí te cree, a gente que por ahí te consume y más allá de meter a los pibes en la ludopatía porque vos sos un chabón que primero baja línea sobre las sociedades anónimas deportivas, que intenta deshacerse de todos los clubes de barrio, incluidos los que a vos te formaron, los que te dieron la pelota, los que te dieron la merienda, el alfajor, el té con leche, para que después llegues a donde llegaste y que en definitiva te llenes los bolsillos justamente porque fuiste un buen jugador de fútbol, hoy le hablas a un montón de pibitos, repito, que te creen y los metes en la ludopatía después de hacer foco en las sociedades anónimas, hablas de los slots y te pones a jugar con los pibitos en términos bastante raros con palabras que las puede llegar a utilizar un nene de 10 años. Yo primero le quiero hablar al Kun Agüero para después contarle al resto de la gente que ha sucedido en el día de la fecha con un fallo judicial que lo terminan volteando a mi ley, al menos el famoso DNU, al menos el decreto que habían firmado en los últimos días donde le daban a la Asociación del Fútbol Argentino un año para cambiar el estatuto porque si no intervenían y si intervenían la AFA la selección no podía competir en la FIFA ni tampoco en la Comebol y los clubes argentinos quedaban automáticamente desafiliados de la Copa Libertadores de la Copa Sudamericana un quilombo bárbaro porque el gobierno argentino lo que buscaba era intervenir la Asociación del Fútbol Argentino sabiendo que Tapia es un dirigente que por ahí no está muy de acuerdo con Macri y con Milay pero voy en un ratito a eso nada más antes le quiero responder al Kun Agüero aprovechando el video realmente no iba a ser un video nuevamente para el Kun Agüero en donde sin nombrarme él habla de periodista acá él habla de periodista que es cómplice de la corrupción y de algunas palabras que realmente no las entiendo porque cuando el Kun Agüero empieza con pa, pa, pa yo siento que es un boludo entonces toda esa parte no la entiendo lo que sí entiendo es que el Kun Agüero no me nombra porque sabe que si me hace parte de la corrupción de este país yo lo que hago es denunciarlo le saco plata la plata que él le saca a los pibitos por jugar con steak con el casino más grande del mundo esa plata yo se la saco al Kun Agüero y se la vuelvo a dar a los pibitos no sé algún comedor algún merendero y demás entonces el chabón asesorado por alguien lo que hace es no nombrarme porque aparte el Kun Agüero de ser boludo es cobarde es cagón y no se anima a decir este periodista me criticó aquel periodista me criticó entonces habla de los periodistas acá te quiero aclarar Kun Agüero yo en mi vida voté a Néstor en mi vida voté a Cristina simplemente me pongo en la vereda de enfrente de donde estás vos porque a vos te interesa vender el país porque a vos te interesa ser esclavo de las corporaciones porque a vos te interesa ser empleado eterno de los tipos que se llevan el oro para afuera y que lo terminan escondiendo en alguna bóveda del mundo y vos disfrutás de todo eso porque estás más cerca de los árabes que de la gente que te formó cuando no eras nadie Kun Agüero insisto alguien te dio un alfajor alguien te dio un par de botines alguien te dio una pelota de fútbol y te dijo empezá a patear en una villa de Quilmes vos te hiciste bueno vos aprendiste a jugar a la pelota debutaste de muy chico te fuiste a jugar afuera y ahí cambiaste y ahí dejaste de ser ese Kun Agüero de barrio al que todo le costaba muchísimo entonces hoy viene con la intención de vender todo lo que se pueda vender para que los árabes estén contentos y vos juegues con el fútbol argentino al mejor estilo PC Fútbol FIFA Grande T como si fueran tuyos los clubes Kun Agüero hoy te salió el tiro por la culata porque la justicia demuestra que le importa un carajo el Kun Agüero que le importa un carajo incluso el poder ejecutivo y los DNU cuando vienen desde arriba a decir esto va a ser de esta manera hoy la justicia falla en contra falla a favor de Chiquitapia y de los clubes como asociaciones civiles y no como sociedades anónimas deportivas más allá de lo que diga Macri porque esto es algo que viene desde el macrismo que lo convence a Milay fíjense como se da todo y por eso es que en algún momento yo he defendido a Riquelme no desde lo dirigencial porque creo que Riquelme está haciendo las cosas mal en boca y yo quiero que a Riquelme le vaya bien justamente porque detrás de Riquelme está la figura del macrismo y si detrás de Riquelme está la figura del macrismo hay enormes chances de que en algún momento quieran llevar a boca al 9 de Qatar a cambio de la bombonera privatizar uno de los clubes más importantes del mundo entonces me nace defender a Riquelme desde la ideología aún criticando y diciendo que el 99% de las cosas que está haciendo Riquelme están mal porque no se rodea con la gente que se tiene que rodear porque escucha poco por un montón de situaciones ahora cuando lo escucho hablar a Macri y digo che quería traer al 9 de Qatar a boca a cambio de un negocio y cuando habla permanentemente del impresentable de Tapia Tapia te aclaro Mauricio Macri que viene de salir campeón con la selección argentina más allá del torneo donde yo critico acá no estamos defendiendo nombres sino estoy defendiendo ideologías y yo lo digo abiertamente obviamente que me asemejo mucho más a lo que tiene que ver con la figura de los dirigentes del ascenso porque vienen desde abajo porque se hicieron muy de la nada y hoy manejan el fútbol argentino y en lo que tiene que ver con la selección creo que las cosas están medianamente bien por ahí Macri piensa lo contrario pero digo che me parece que Argentina salió campeona en el Maracaná de América después Argentina gana la finalísima en Wembley después Argentina sale campeona del mundo en Qatar y después Argentina vuelve a ganar la Copa América en Estados Unidos aún así bueno lo critica Tapia hay que cambiar todo porque el fútbol es un desastre creyendo tanto Macri como Verón que los jugadores van a venir cuando esté la plata y la plata no va a estar nunca porque el país está hecho mierda no porque los jugadores no quieren venir a jugar al fútbol argentino para no encontrarse con Riestra o con Sarmiento de Junín esa es una gran mentira que le están vendiendo al mundo evidentemente el torneo argentino es flojo pero yo creo que es flojo en el 80% no porque hay un montón de equipos cosa que lo hace aún más flojo a mí me encantaría que fueran 20 equipos me gustaría que los últimos dos se vayan al descenso que los de arriba clasifiquen para las copas el torneo apertura y clausura como tuvimos siempre lo digo sin ningún problema lo digo abiertamente ahora el torneo argentino es malo porque te venden jugadores a Irak porque te venden jugadores a Siria porque los jugadores eligen irse a Brasil jugadores del recontra montón se van a la Liga de México porque todos vienen y ponen la guita porque la economía argentina es un desastre y esto no lo cuentan eligen decir que el fútbol argentino es malo porque es malo el VAR no culpan a Yael Falcón Pérez que para mí es un mal árbitro de pechar a los jugadores y decir el responsable de los males del fútbol argentino se llama Beligoy no, no se llama Beligoy el responsable del mal del fútbol argentino el problema es que no hay un centavo entonces la Liga Argentina deja de ser competitiva justamente porque cualquiera en lugar de jugar en River o en Boca elige irse a jugar a cualquier liga inhóspita de Europa de Asia de cualquier lugar del mundo incluso de Estados Unidos ese es el principal problema que no te quiere contar el grupo Clarín que no te quieren contar las grandes corporaciones fíjense que hoy la justicia falla a favor de la AFA a favor de Chiquitapia y esto tampoco lo dijeron hasta el momento en el que prendí la cámara ni Olé ni Teis Spor ni Clarín ni La Nación Más ni todos los medios afines al gobierno porque es un duro revés para el gobierno es un durísimo revés para Mauricio Macri yo les decía ¿por qué me emparentan con Riquelme? y básicamente porque si del otro lado había un tipo que en las elecciones de Boca iba de vicepresidente y ni siquiera fue a votar y no conforme con eso lo mandó a Milley porque sentía que le debía algo y Milley fue a votar y lo putearon en la cancha de Boca y eso Milley lo siente y ese golpe a Milley todavía le duele al fin y al cabo todos quieren que los clubes sean de empresas extranjeras sin contarnos que hay un montón de clubes alrededor del mundo que están hechos mierdas producto de la SAD y esto es un informe que seguramente voy a hacer largo y tendido con un montón de información porque en Chile desde que ingresaron las sociedades anónimas deportivas no ganaron nunca más nada y yo sé que me van a decir pero Chile nunca ganó nada excepto dos copas América frente a Argentina está bien pero no ganó ni en fútbol sala ni en femenino ni en fútbol playa ni en inferiore ni en juvenile ni en mayore ni en senior ni en nada Chile no ganó nada desde que se metieron la SAD y así les puedo dar un montón de ejemplos en España un montón de ejemplos en Italia un montón de ejemplos en Francia el otro día veía por ahí reclamando a los hinchas del Torino contra el dueño pero cómo vas a reclamarle al dueño y el dueño te puede decir pero esto es mío y ustedes no son nada que sean hinchas de una empresa no los avala para venir a reclamarme algo ya está váyanse ustedes no tienen nada que hacer acá por eso defiendo que los clubes sean de los socios y si hay alguien que tiene intenciones de meterse adentro de los clubes que haga un partido político que vaya a elecciones y que termine siendo presidente de un club como en este caso puede llegar a ser Milito yo no comulgo con la gente que rodea a Diego Milito ahora el tipo va a elecciones y el tipo dijo abiertamente yo no estoy a favor de las sociedades anónimas deportivas después lo va a tener que demostrar en el día a día con la gestión con los equipos pero de arranque leyendo el teleprompter le demostró al hincha de Racing que Racing no va a volver a ser una empresa y esto me parece que está bueno porque si aparece Marín si aparece la Kunza si aparecen tipos vinculados con Mauricio Macri uno puede decir ojo miren que donde se mete el macrismo en general los clubes terminan de la misma manera fíjense Independiente muchos macristas dentro de Independiente el propio Grindetti que hoy está en la ciudad con el primo de Macri y que estuvo como intendente de Lanús cuando se postula no a presidente de Independiente pero si arma un trinomio para terminar quedándose con el club hoy se queda con Independiente y el ejemplo más fácil es privatizar Independiente Patricia Bullrich decía que estaba triste porque no venían los del Chelsea a comprar Independiente y el ejemplo más fácil es el del Kun Agüero con la noche del Rey porque ponen a Independiente como ejemplo permanente del club privatizado por algo en especial sí porque tiene relación directamente con el macrismo y ahí nosotros podemos hacer un árbol genealógico o podemos hacer un cuadro sinóptico como por ejemplo con Verón el otro día ya directamente entregando la historia de estudiantes Verón lo que dijo fue que había que tener una apertura al mundo y la apertura al mundo es no poder blanquear en el club de Bilardo y de Subeldía que es la familia Pincharata donde hay una escuela y un montón de cosas que tienen que ver con el sentido de pertenencia el tipo quiere privatizar porque viene desde Europa y porque lo siente de esa manera como no se lo puede blanquear a la gente lo que dice es yo apoyo un modelo mixto ahí tienen el modelo mixto el otro día en una conferencia de prensa presentando el sponsor el chabón lo escucharon en la intro de este video dijo directamente hay que empezar a abrirse al mundo tienen que venir las inversiones desde afuera todo bárbaro esa es la manera que tienen los tipos o algunos para decir que todo está mal no fíjense quiénes son Verón Macri el Kun Agüero el propio Milley comparando pasta o pollo en un avión el menú de un avión con lo que pueden llegar a ser los clubes porque en los clubes no solamente participan futbolistas profesionales multimillonarios precoces a los 18 años salvados por patear un pedazo de cuero inflado yo vengo del ascenso yo vengo del barrio vengo de cubrir partidos de gente común y esa gente común no estaba salvada con el fútbol y en esos clubes de ascenso que yo los reivindico permanentemente uno no va a festejar al obelisco porque pueden llegar a ascender de la C a la B sino lo que celebra y lo que le agradece permanentemente a las dirigencias de esos clubes es que en la pandemia cuando nadie tenía un centavo y cuando las cosas estaban cerradas y cuando la gente no podía salir de la casa cuando muchos ni siquiera tenían casas en el conurbano y en el interior del país les abrían las puertas de esos clubes y les daban un plato de comida caliente los clubes de barrio lo que hacen es sacar a los pibes de la falopa y de la delincuencia y meterlos en el deporte miren la importancia evidentemente el futsal va a perder plata naturalmente el fútbol femenino va a perder plata pero no interesa perder o ganar cuando estamos hablando de una cuestión cultural cuando estamos hablando que lo que podés llegar a ganar con el fútbol de primera división lo vas a perder con el hockey sobre patines pero es mejor tener a los pibes adentro haciendo hockey sobre patines aún perdiendo guita que tenerlos todo el día en la calle o todo el día encerrados en una habitación porque nosotros en general hablamos del peligro de la calle del peligro que puede llegar a ser que un pibe esté jugando en una plaza y le metan una pistola en la cabeza eso es tremendo es terrible también es peligroso estar todo el día encerrado en una habitación con los padres afuera de esa habitación sin saber qué están haciendo los hijos entonces me parece que el club es un lugar de contención el club es un lugar donde uno va a ser amigos y es muy importante todo el rol civil que ocupan dentro de la sociedad y quieren llevarse todo eso bueno hoy la justicia le dijo no va a poder ser intenten por otro lado pero las sociedades anónimas deportivas en la Argentina por el momento no van a poder ser no van a poder intervenir la AFA no van a poder venir a hacerse los cancheros a decir todo es un desastre hay cosas que se deben cambiar sin lugar a dudas hay muchísimas cosas que se necesitan cambiar se necesitan modernizar se necesitan ayornarse pero en el fútbol los dirigentes del fútbol y en la Argentina los argentinos no los árabes mintiendo diciendo que va a venir a jugar en Bappé a Boca cuando todo el mundo sabe que eso no va a suceder al contrario el día de mañana cuando compren Boca van a traer al 9 de Qatar para que sea suplente del suplente del suplente de Merentiel y mientras tanto se van a llevar la cuarta la quinta la sexta van a desparramarlos en los City Group del mundo porque no tienen solamente el Manchester City tienen el City Torque tienen el Girona tienen un club en Estados Unidos un club en Australia no sé si un club en Noruega tienen más de 150 clubes entonces se llevan las inferiores se van en dos años capaz que hacen las cosas medianamente bien y esa es la trampa que nadie cuenta y después no te dejan ni las pecheras ni los conos y saben por qué digo que es la trampa porque el día de mañana supongamos y estoy poniendo un ejemplo vienen los árabes compran Banfield privatizan Banfield porque los socios de Banfield dijeron ok no queremos más a Spinoza cosa que me parecería fantástico pero mucho menos a los árabes no importa estamos poniendo un ejemplo vienen los árabes y se quedan con Banfield Banfield va a salir campeón entonces con esa trampa Lanús también va a querer ser sociedad anónima deportiva y ahí Boca y River van a quedar cuartos quintos sextos van a quedar lejos porque primero van a estar los tipos que vienen con la plata ¿qué sucede? que a los dos años cuando deje de ser un negocio o cuando al Peter Lim de la vida a un tipo de Singapur que viene con los millones y dice che tengo ganas de comprar Newell cuando se dé cuenta que hay otro hobby un poquito mejor cuando salió un yo-yo mágico cuando salió un Tetris una consola otra cosa con la cual se pueda llegar a divertir un poquito más que con el fútbol argentino se va a ir con todas las inferiores y no va a dejar un centavo entonces ¿de qué te sirve haber salido campeón de ese torneo cuando ya ha pasado en un montón de clubes del mundo cuando las pruebas están a la vista hay SAT que funcionan sí, claro hay SAT que funcionan pero también hay un montón de SAT que no funcionan y esto no te lo cuenta nadie yo estuve en Maldonado haciendo un informe en San Carlos sobre cómo los Fazi habían hecho mierda Atenas eso no te lo cuenta nadie no te va a decir Fazi qué ha sucedido con Atenas de Uruguay ¿por qué? porque no les conviene porque al grupo Pachuca no les sirve que un youtuber diga che, miren que lo de Talleres no es solamente lo de Talleres sino que lo de Talleres puede llegar a terminar como terminó lo de Atenas con la diferencia es que en San Carlos hay poca gente y si hacen lo mismo en Talleres de Córdoba creo que la gente va a salir a la calle va a salir a reclamar ya Fazi no lo quieren tanto ¿por qué? porque desmanteló el equipo porque el otro día fue a jugar la Copa Libertadores frente a River con el equipo vendido y con futbolistas de recontra cabotaje que reforzaron a Talleres el tipo se llenó el bolso y eso también es un asad el negocio para el chabón que viene a hacer plata y eso es lo que defiende Macri y eso es lo que defiende Milley y eso es lo que defiende el Kun Agüero y eso es lo que defiende Verón lo que defienden tantos otros que hoy deben estar muy tristes porque la justicia falla a favor de los clubes la justicia falla a favor de las instituciones barriales que no van a desaparecer aunque tengan muchas ganas de que las instituciones barriales desaparezcan aunque se mueran de ganas porque la selección argentina no pueda competir en torneos FIFA ustedes se imaginan la última alegría más grande que ha tenido este país no fue con el triunfo de Milley fue con la selección argentina ganando la copa del mundo y con 8 millones de personas en las calles celebrando de manera unida y eso les duele porque cuando el pueblo se une los políticos tiemblan y ese día se dieron cuenta que con el fútbol podían llegar a generar algo en la gente al punto de que había locos que se tiraban de los puentes porque pasaban los campeones del mundo imagínense si la selección campeona del mundo no puede ir a jugar el próximo mundial a Estados Unidos México y Canadá porque Milley dijo en una radio y si hay que privatizar la AFA lo haremos y si hay que intervenir la AFA lo haremos sin ningún problema y el ejemplo es pasta o pollo en un avión le salió para el orto le salió mal y hoy la justicia le falla en contra a todos los que pensaban que iba a ser simple y sencillo privatizar a los clubes de la República Argentina esto no les salió tendrán que esperar todavía un tiempito más gracias pulgar para arriba se suscriben activan la campana y hasta la próxima